¡Ay! ¡Qué susto más tonto! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Bueno, me voy a presentar. Yo soy piropita. Encantada, encantada. He venido a contaros un cuento. He venido con mi amigo. ¿Habéis visto mi amigo? Esos chiquitos, chiquitos y bajitos. Bueno, yo sí. Bueno, más o menos así. Lleva un color rojo. ¿No lo habéis visto? ¿No? Bueno, hacemos una cosa. Vamos a llamarle muy, muy fuerte para que venga. ¿Vale? A la de tres le llamamos muy fuerte. Venga. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ay! Y no os he dicho cómo... ¡Ay! Te he visto ahí, te he visto muy a mi pan. Claro. Que no os he dicho cómo se llama mi amigo. Mi amigo se llama Musaka. Como lo de comer, Musaka. ¿Eh? Sí. Bueno, vamos a llamarle a la de tres muy, muy fuerte. A la de Musaka. ¿Vale? Venga. A la de una. A la de dos. A la de tres. ¡Musaka! Pues no... No está aquí. No está aquí. Bueno, vamos a llamarle un poquito más fuerte, ¿eh? Venga, a la de tres, vamos. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. ¡Musaka! Ay, este chico. Yo ya no sé qué hacer por él. Ay, esperar. Es que yo os he contado una cosa de mi amigo. Es que es un poquito tímido. Os ha habido y ha dicho, pues yo no salgo porque hay mucha gente aquí. Vamos a llamarle, pero no fuerte. Vamos a llamarle ahora con cariño, ¿eh? A ver, a ver, a ver qué tal. A ver si quiere. Así como, por ejemplo, Musaka. ¿Eh? Venga. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Musaka! Venga, Musaka, vamos a... Es que no tiene remedio. Mira, hacemos una cosa. Quédaros aquí. Yo voy a buscarle, ¿vale? Y si lo veis, decidle que le estoy buscando. No, mejor. Me llamáis. Decid. ¡Pirofita! ¡Que está aquí! Y yo vengo corriendo, ¿eh? Venga, quédaros aquí. ¡Musaka! ¡Pirofita! ¡Pirofita! ¡Es mi amiga! Me ha regalado este libro, mira. ¿Queréis que la llamen? ¡Vale! ¡Tirofita! ¡Tirofita! ¡Musaka! ¿En dónde? ¡Ay, es ahí! ¡Musaka! ¡Dónde estás? ¡Tirofita! ¡Tirofita! Ahhhh! Eh, eh, eh! A ver, eh, eh, aquí estamos jugando. Estamos dando vueltas así, uno detrás de otro, ¿no? No, a contra de otro. Me ocurre una cosa, voy a cerrar aquí. Ay! Ay, ay! Ay, ay! 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 Y pam a cerrar la vuelta. Ah! Me ha dado fuente! Ja, no, 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 no. Te veo bien. eh! Hemos venido a contar un cuento, ¿de acuerdas? Ah, sí. Pero primero hay que presentarse... Ah, vale, pues me llamo Musaka. Ah, qué, no, que yo ya te conozco, Musaka, sí. Hay que presentarse a esta gente, cameraman. andale. Hola, me llamo Musaka. Hola Musaka. Sí, es que resulta que son otros recién conmigo, y no terminaremos hoy, hay que presentarse en general. Teniente Moussaka, comandante de la primera línea de batalla contra los malos. Moussaka, sube al escenario. Ahí, 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 ahí. Sí, perdona. Sí, perdón. Sí, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto te lo ves? Cinco. ¡Ay, muy bien! Muy bien, muy bien. No, 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 es que ya te presentaste como hemos ensayado. Claro, sí, yo te presento a ti. ¿Me presenta? Sí, y tú a mí. Y yo a ti. Vale, vale, vale. Vale. Que yo te presento a ti. Venga. Vale. Que tienes que salir para hacer la presentación. ¿Quieres que me vaya? Sí. ¿Por qué? Que sí. Que tú hazlo. Vale. Pues yo te voy. Vale. Con todos... Ya, llame. Vale. Con todos ustedes. Moussaka. 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 Vale. 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 Pero... ¿Por qué te vas? Porque me tienes que presentar. Vale, venga. Vale. 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 Pues con todos vosotros. Tío Pita. Tío Pita. Tío Pita. Es que no... Es que yo... Yo que sé. Con un poco más de energía, ¿no? Es que así no me interesa presentar ni nada. Venga, con un poco más de energía. Vale. Vale. 前... Nosotraves. Lotte. Pues con todos los vantos. Tío... La opción. La opción. La opción. La opción. Buahhh. 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 Buah. Buahhh. 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 ecuah. Buahhh. Ahay. Ahay sí. ¿Eh? El cuerpo lo va a leer ella. Sí. Bueno, yo también sé leer, pero es que ella lee muy bien. Es verdad eso. Bueno, pero voy a aprender a leer y verás. El cuerpo está muy guay el cuerpo. ¿Y tú la has escuchado? Alala y los colores desaparecidos. Alala. ¿Qué te pasa? Alala. Alala, ¿qué? Alala. Es muy gracioso, Alala, ¿no? Por aquí. Bueno. Era una vez en el monte Olimpo, justo a la mitad del camino entre donde moran los dioses y habitan los hombres, justo a la mitad, vivía la joven Alala. Alala vivía justo a la mitad. Y para un lado y para el otro, justo a la mitad. A la mitad de la mitad. A la mitad de la mitad de la mitad, a la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad. Si cogeres una cinta médica y miras que es el monte Orifuaca donde habitan los mortales, ella vive justo a la puta. Sí, pues yo creo que esta niña sin niña ya no ha entendido lo que viene siendo la mitad de Osaka. Sí, ¿eh? Ayer no lo ha entendido. ¿Eh? ¿Ha visto todo lo que ha entendido? ¿Nadie? No, pero todo el mundo lo ha entendido. Vamos a seguir con el cuento. ¡Alada! Vivía acompañada de cabras, oejas, batas, ñumbos, torváticos, rinocerontes, velociratores y mapaches. Muchos mapaches, todo lleno de mapaches. Una invasión de mapaches. ¿Pero qué te pasa con los mapaches, Osaka? Mapachona. ¡A mí no hay mapachones! Bueno, venga, es que voy a contar el cuento, que estoy bastante trayendo. Muy bien. Alada vivía rodeada de muchos animales. Alada y sus amigos vivían en un mar perfecto, rodeados de árboles con miles de tonos de verde. ¡Me dio oscuro! ¡Claro! Sí, flores multicolores. Todos eran muy felices en el bosque, hasta que un día, los dioses se enfadaron. ¿Y os preguntaréis por qué se enfadaron los dioses? Claro. ¿Por qué se enfadaron los dioses? Pues yo sé, siempre están enfadados. Siempre los dioses se levantan enfadados y se encuentran enfadados. Yo quiero decir, pues, soy un dios, pues me enfadó. Pues están enfadados y siempre están enfadados por los mortales. La propia palabra lo dice, pero usted, o dios, o dios, o dios, o de enfadados, siempre enfadados. O sea, mira, enfadada, pero no es un dios. ¿Y sabéis qué hicieron los dioses en su profunda enojo? Hicieron ¡Fasca! Y eliminaron todos los colores de Grecia. ¿Todos los colores? El rojo, el amarillo, el verde. Pues los dioses se enfadaron y hicieron ¡Fasca! Y eliminaron todos los colores. El rojo, el amarillo, el verde, el azul. El de nuevo, el marrón. El blanco, roto, el azul marino. El grifarenco, el rosaparo. Y el beige, el beige, ¿lo veis? No, porque él no está. El beige, ¿no lo veis? Porque él no está. ¿Veis? 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 No lo veis. ¿Veis? Sí, no está. De todos, todos, todos los colores, todos los colores. Y pasaron los días y los colores no volvían. Y los habitantes del bosque, pues estaban muy tristes. Porque claro, uno, dos, te voy a decir, musaca. Un bosque sin colores no es un bosque. ¿Y sin mapaches? Claro. Y se marcharon, se marcharon en busca de otros bosques más coloridos. Y Alala se quedó triste y sola. Sí. Y los mapaches también. Pero, un buen día, la joven estaba sentada contemplando cómo caían las hojas grises de un árbol. Sí. ¿A que Alala? ¿A que? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Hasta que apareció un magnífico y maravilloso. No. ¡Cállate un mago! ¡Cállate un mago! ¡Cállate un mago! ¡Cállate un mago! ¡Mago! ¡Sí! ¡Era con chistera! ¡Una chistera grande! ¡Enorme! ¡La chistera más grande de todos los mago! ¡Sí! ¡Era un mago con chistera! ¡Y con cara de mapache! ¡No, no, no, no! ¡Con cara de mapache no! ¡No! Bueno, y ese mago miró a Alala y dijo... Puedo hacer de mago, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Me abra de mago, de mago! ¡Que no es que no te vas a hacer mi aparición de mago! ¡Ah, tal, tal! ¡Pues, damas y caballeros! ¡Con todos vosotros, Efra... ¡Mago! ¡Guau! ¡Uh! ¡Mago! ¡Ao! ¡Gran mago! ¡Puedo hacer la desaparición del mago! ¡Sí, qué? ¡Vale! ¡Me mola! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha aparecido? ¡Ya! ¡Te aguantre, pero mola! ¡Vale, vale! ¡Mola! ¡Ven! 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 Y yo subí la parejera con las cartas y ya lo sabía. ¿Qué dijo? ¿A qué viene esa cara tan triste? ¡Hala, hala! Soy un gran vago. ¿A qué viene esa cara tan triste? Y ella le dijo, pues, ¿qué cara voy a tener si los dioses han venido y nos han robado todos los colores de Grecia? Pues, no te preocupes, hala, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy un gran vago. Y si eres un gran vago, necesitas un ayudante, ¿no? Ah, sí, hay un ayudante. Vale, yo le voy a coger el baúl. Es decir, ponlo a la mitad. Vale. Aquí también, a la mitad. ¿Eh? ¿A la mitad? A la mitad de la mitad. A la mitad de la mitad de la ciudad. A la mitad de la mitad. Está bien. Coge, abre la tapa. Véngalo. Y ahora con mi... 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 Caja mágica. Y mi... El trapo de antes. El trapo de antes. Trapo mágico. Sí, voy a hacer que aparezcan todos los colores. La tapa ayudante. No, no, no. No, 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 no. Gracias, hombre. Hola. Está muy bien. Pues, elegí un color favorito. El rojo, por favor. El rojo. Es que me lo he preparado con el rojo. No, no. Lo he preparado con el rojo. Pues, el rojo. Vale. Pues, repetid conmigo. ¡Conmigo! Porque tú eres la mitad, ¿no? No. Repetid las palabras mágicas. Palabras mágicas. Un poco, poco. Muy bien. Va. Vamos a decir las palabras mágicas Repetir ¡Abra, cabra! ¡Abra, cabra! ¡Pasta de cabra! ¡Abra, cabra! ¡Ojos de gana! ¡Ojos de gana! ¡Que sean muy felices toda la semana! ¡Que sean muy felices toda la semana! ¡Abra, cabra! ¡Achonón! ¡Es que es tan rojo! ¡Sí! ¡Tatónico! ¡Tatónico! ¡Un aplauso para este gran mago! ¡Porque ha salido azul! ¡Eres todo el mago! ¡Porque yo he pensado en azul! ¡Pues ahora voy a pensar en mi rojo! ¡Vamos! ¡Vamos a atacar a otro color! ¡Es que es magia invertida! ¡Arror! ¡Vale! ¡Vamos a buscar en algo! ¿Vos he caro? ¡Ahora sí! ¿Vos he caro? ¡Vos he caro! ¡Ahora vamos a pensar en mi color! ¡Y va a salir el otro! ¡Igual que antes! ¡Claro! ¡Me sabe el color que queráis! ¡Hace inversa igual! ¡Claro! ¡Va a salir el rojo! ¡Mmm! ¡Venga, gran mago! ¡Veja de que quiera! ¡Vamos a decir otras palabras mágicas! ¡A ver si sale todo! ¡Otras palabras mágicas! ¡El azul! ¡Ahora es el rojo! ¡Otarla! ¡Pues! ¡Puay! 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 ¡Está emocionada el cometido! ¡Muy bien, gran mago! ¡Puay! Y colorín colorado... ¡No, no, no! ¡Que aún no hemos acabado! ¿Por qué? Porque tenemos que atar los colores. Claro, porque si no, si los dioses se vuelven a inflamar, nos lo van a poder robar. Vaya, hay que atarlos. Vaya, el chico. Vale, pero... ¿Qué? Pues no te preocupes, Alara, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Soy un gran mago! ¡No! Voy guardando las cosas. ¡Vale, mago! ¡Vuelve, sombrero mágico! ¡Ja! ¡Vala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Van! ¡Vengan, mamón! ¡Vátenme, 사�uelaín! ¡Ven! ¡Tumos mágicos! ¡Ven! ¡Uh! ¡Panuelos mágicos! voy a hacer que se hagan los colores os han gustado pero los pañuelos no ayúdame toma coge los colores este pañuelo es de color morado o azul ay el debate siempre morado o azul no hay morado pero vale muy bien son tus amigas y el trapo de color R muy bien son amigas frías también que se han equivocado con los colores y el trapo de color y ahora con mi sobrino mágico voy a hacer que se hagan los colores 3, 2, 1 es un gran mago hay que sellar un poco más no sacan no compréis nada nadie no llega ahí cuando llega llega mal si llega donde no llega es la verdad los regalos tampoco verdad es un gran mago vamos a hacer otra vez el truco este era el truco para que ahora sea más guay claro pues repetimos los colores este es el trapo de color azul morado azul morado como los que están ahí sentados a mí pasados para el bar y el trapo de color verde verde como el que muerde arriba y el trapo de color amarillo no hay blanco sin brillo ni hortera sin hambre lo siento lo siento lo siento era la misma lo siento era amarillo pues a la de 3 soplar todos 1, 2 y 3 solo aire vale 3, 2, 1 un aplauso que hay que dar la mano ahora sí pues color incolorado ¿eh? no falta lo más importante del cuento ¿eh? no la moraleja como oreja ¿eh? la moraleja la oreja oreja la moraleja la oreja ven para acá voy a voy a guardar esto hay que petar 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 a otro lado vale venga alala muy bien vamos a cambiarle el nombre alala vale ¿qué nombre te gusta? alala al revés alala al revés alala lo mismo no es lo mismo no es lo mismo ah bueno alala al revés miró a su alrededor y contempló que el bosque estaba como siempre lo había contemplado poco a poco los animales fueron regresando y los mapaches y los mapaches también los mapaches también el agua volvió a brotar de las fuentes y los árboles recuperaron todos los tonos de verde el verde oscuro el verde escarro el verde rubí el verde hoja el verde esquilata el verde shhh vale eso también muy bonito y alala se hizo una roca y contempló como el cielo en el atardecer se tornaba anaranjado ah ya está para bien para bien para bien para bien y para bien para bien para bien para bien y colarín coronado hecho mucho chacarro 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 nuestro técnico del ruido de los mapaches adiós nada por aquí chacarro 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 ¡Gracias!